hoy estamos probando el chesty no me gusta mucho como graba pero vamos de ahí no puedo cuadrar bonito que debe estar grabando más domenitos vamos a bajar no sé cuál el plan era ir a las setas del pollino pero nos perdimos de todo el grupo y se vinieron para acá entonces no sé qué vamos a hacer hoy ya le tengo yo hay que jalarle de atrás y ya quiere llover y bastantes de dureros del día de hoy todos entrenando para el enduro nocturno y para dónde se fueron ya les vimos que se estaban metiendo para acá y nos regresamos pero no les encuentro tiran para arriba la falla muchachos ahí está perdido al estén más de acá no hay huellas les voy a llamar no hay señal para contactarme con los muchachos vamos a ver si aquí ya coge señal entró la llamada entró la llamada contesta avanzar we're ahí vienen creo que son ellos ojalá y no hay motos por todo lado va a ser espacio vamos aquí una compañita que está de local nos va indicando sus ruedas me guía hoy y empezamos a derrotar no hay no hay no hay no hay Este de aquí Fue el que nos tocó salir empujando Cuando nos perdimos con Joseph Se ha derrumbado este Creo que era recto por ahí Destruido, no era así Era lindo Se entierra feo la moto Un saludo a todas las princesas Ahí vienen bajando El duro de los enduros Toca darle todo parado Para que salga bien la grabación Dale, dale Yo te cojo acá Estamos en problemas Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Uy, 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 uy Aguante, ya te caro de acá Dale, dale Voy a ir a dar viendo si hay salida Malas noticias, mi gente No hubo salida No hubo salida No hubo salida Un saludo vamos a ver estoy muriendo Cevita salude me olvido de grabar los momentos emocionantes así, así, así casito dale chiqui eso, 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 dale, dale no importa, ya está ya le tengo yo hay que jalarle de atrás dos, tres ahí fue ya dale, dale, un solo hasta acá uy qué les pareció el enduro bueno, acabo el aire alentado el pana, ¿cómo te llamas? es win ahora vamos a salir vamos a salir porque no vamos a seguirle dando el jugo al enduro el jugo al enduro asimilas he a para muy maldito el enduro de hoy y hasta que no endureamos nada pero ahí está la linda la bebé vamos ahí hasta que se acabe la batería y y y y y y y y y